Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer ajustes de aplicaciones en Nokia 8.3 5G. Para eso hay que abrir la aplicación ajustes, ahora más abajo hay que abrir la pestaña sistema, aquí pulsamos avanzado y pulsamos opciones de recuperación y aquí elegimos la segunda opción recuperar ajustes de aplicaciones, pulsamos aquí, confirmamos recuperar aplicaciones, esperamos un poquito y ya está, los ajustes están restablecidos. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias!